Una de las obligaciones fiscales que tienen las personas cuando comienzan su vida laboral tiene que ver con el SAT, quien se encarga de aplicar la legislación fiscal tanto para personas físicas y morales. Si una persona no cumple con sus obligaciones como contribuyente, podría recibir una multa o hasta enfrentar problemas legales. Pero, ¿dónde puedo ver las multas del SAT? Para saber si tienes multas pendientes en el SAT, los pasos a seguir son acceder al sitio web oficial del SAT y dar clic en selecciona el apartado de adeudos fiscales. Selecciona el botón iniciar y registra la información solicitada. Captura los datos de verificación que se muestran en la imagen. Selecciona pago total. Genera la línea de captura de los adeudos a pagar. Guarda o imprime la línea para realizar el pago. Posteriormente, ingresa al sitio web bancario y visita una sucursal bancaria. Realiza el pago correspondiente. En caso de no tener alguna multa o adeudo, el portal te arrojará un mensaje en el que aclararán que todo está en orden. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante